¡Hola chicos! Yo soy Lucía Y estoy en Libia Y hoy vamos a abrir una bebé llorona ¡Mam! Y se llama Katie ¿Sí? Y encima chicos tiene biberón Y tiene como algo allá Una, un, un, mira Lo que tiene aquí pero una pota allá de pelo Algo así Bueno ¿Y cómo se llama? También Cry Baby ¿No? ¡Sí! ¡Y es un gato! ¿Es un gato? ¡Sí! A ver que pone en la cajita Katie, claro, de gachita ¿No? Mira porque tiene esto de gato, esto de pelo y esto de mariquita Venga, vamos a abrirla ¡Venga! Que yo la abro Esta muñequita Y vamos a explicar como son las tres muñecas ¡Hola chicos! Pues ya estamos Con esta muñeca abierta ¡Vamos a sacarla! ¡Vamos a sacarla! Bueno, vamos Le he querido decir esto Vamos a sacarla Y antes de esto Vamos a presentar primero Las muñequitas bebés llorones ¡Venga! Chicos, esta muñequita es especial porque no va en la serie de animalitos Y no va de esto porque es diferente Mirad chicos Tiene enorme Es más grande ¿Verdad? Espera, espera Es enorme ¿No? Y tiene un chupete y ahora lo mismo que los perros llorones Pero tiene un biberón Y con el biberón lo pones aquí, pones agua, pones aquí Y creo que este es... ¡Hace pis! Mirad chicos Ella tiene el chupetito de gatito ¿Sí? Los ojos verdejitos Como la mariquita ¡Miradla! Vale Un gorrito Pero de estos que es así como así ¿Sabéis? Así Vale Y es morado con unas orejitas de gatito y aquí las tiene rosas Vale Tiene las plantas de los pies rosas solo Ajá Y su camiseta, ella tiene camiseta ¿Lo veis? Sí Y ella aquí tiene un gatito y una cosita de una patita de gatito Vale Y la cinta ¿No? Claro, y la cinta del chupete de gatito ¿Lo veis? Sí Y después el color es rosa Rosa Y a ver, tú presenta a tus muñecas, Olivia Vale, yo explicaré estas dos Vale, pues tiene los ojos verdes de agua Sí Como más o menos como esta Tiene las pestañas así como ella, creo Ajá Los ojos marrones como Lucía Estos casi como los míos, creo Así, claritos, vale Un pijama de perro guapo Ajá Guapísima Este de mariquita Las potitas El disfraz de mariquita, ¿no? Sí Estas son así las potas Las blanquitas Y estas son de pelo Ajá En la cinta rosa Y la cinta otra vez rosa Vale El chupete rosa pero claro Rosa chicle Vale Sí Y rosa oscuro Ajá Y el pelo tiene así Rosa oscuro y rosa claro Y a ver, ¿de pie cómo son? A ver qué diferencia es de pies Ah, así Me parece la calle es más alta Ah, claro, chicos Se llama Katie Katie, mira Esta se llama Lady Y está Doty Mira que más chiquititos Los bebés llorones que Katie, ¿verdad? Yo también soy nacido A ver, a ver Que lo vea de cerca Vale, chicos Como veis Es así ¿Lo veis? Qué diferencia De diferencia Sí Encima ellos tienen como un mono Ajá Y ella tiene camiseta Y pantaloncito Claro Ah, chicos Y además Os quería decir Vamos a ver cómo lloran Venga Venga Empieza ella Que es la nueva Venga Uno por uno ¿Cómo lloran? Ay, mi bebé Ha parado de llorar Ay, no No llores Bebé Mi bebé Uy, qué llorones son Chicas ¿Por qué lloran tanto? Porque son los bebés llorones Uy, uy, uy Vamos a probar Lesbive Mirad este Este palo Qué largo es Y mirad ahora Qué corto va a ser Voila ¡Yupi! Qué bien Nos columpiamos ¡Yupi! Ay, qué bien Chicas, chicas ¿Queréis columpiar? Sí ¿Columpiar, por favor A las muñeces? Venga Muy bien Y esta también, ¿no? ¡Qué bien, mami! Me lo pasó De pies, amores Muy bien Nos mojéis Mis bebés Queremos ir al otro Al otro Vamos al otro Cógeme, mami No os caigáis, ¿eh? Aquí Venga, vamos Como el otro Día Bebé Sí ¿Quién me la agarra? Olivia ¿Me agarra Para que ve? Ahora ¿Me la pas? Lucía columpia las muñecas Y Olivia Y Olivia está solita Me la pasó De pipa ¡Uy! Los ojitos Vamos a caer Uy, 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 uy Están cayendo Están cayendo Espera, espera Sí, toma Ahora nos vamos a columpiar Con los bebés Vale Un poquito Un poquito Con las bebecitas ¡Uy! Me la pasó De pipa Y este bebé Es muy guay Hijo Que hay Hija ¿Quieres que te ponga un pipa Porque es con mi poder Que tengo Sí, mami Allá Vamos a Laura ¡Venga! En 3, 2, 1 ¡Uuuh! Chiqui chiqui Bum bum Chiqui chiqui Bum bum Chiqui chiqui Bum bum Chiqui chiqui Bum bum Chiqui 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 ¡Uuuuh! Me la pasó De pipa ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Chicos! ¡Vaya a salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A dar vueltas así en el columpio! ¡Woo! ¡Oro canal! Pues Ahora vamos a jugar con Doty Y también quiero decir Suscribir con cual os gusta más Con Lady o con Doty Star ¿Cuál es más guapo y más guay para vosotros? ¿Y esta cómo es? ¡Lady! Es una mariquita Es una mariquita Y también poned en los comentarios ¿Qué animal es vuestro animal favoritísimo? A mí me encantan los perros O sea que Hashtag perros Hashtag perros Hashtag perros Hashtag mariquita Hashtag mariquita Hashtag perrito Vale Vale Y ahora Yo estoy por el hashtag perrito Y tú Por el hashtag mariquita Y cuando quieras O sea que O sea que